¿Qué vas a entender? Tú fuiste juez, ¿qué más tú ves? Juzgas por placer, por no entender, por no perder No entiendes los motivos, vos goza de dos Eso es lo que diría, pero no lo entenderías Que tu propia sombra jugaría, diría A ser judas mías, no confiaré en cosas mías Yo, yo te juro que no entiendo el desenlace Ignorando pase lo que más pasase Todos por la espalda juzgando sus viles haces Porque mi sufrimiento es lo que más se le place Hoy no voy a vengarme porque sé bien que es en vano Se olvidan estas escorias que también soy ser humano Solo prefiriendo ver uno solo de los dos lados Porque como soy yo, el odiarme es más barato Como la moda sale más fácil y más barato Víctima de los que solía llamar antes como hermanos Y sin dudas alguien se sentirá identificado Siendo que solo busco sacar lo que he guardado Entre rabias y penas, siendo más que recondenado Preferirían verme muerto a cinco metros enterrado Esto para una chica no diré quién fue Hablar más hizo que viniera más de un juez Y si a causa de ello tuve más problemas después Sin saber insultarán con lenguajes o es Soume, el año no fue nada bien Quieren matarme y seguro lo lograrán Destres, oh shit Dicen que soy un monster Cuando me callo las cosas parezco un póster Ya no quiero masacrar a nadie tipo hostel Provocando personales demasiado closes Suerte tienen porque yo ya perdone Siendo que ustedes la culpa no les carcome Siendo irónico sin más que por un come Pero un ataque a mi persona me parece Fomentar en representar Que quieren acabar conmigo en un lugar Quiero mitigar mis ganas de llorar Y que no me encuentren me quiero alejar No vine a sufrir pero ya jamás querré mentir Me quieren más No quiero combatir Solo yo quiero paz No me quiero ya ir Pero ya no doy más ¿Qué vas a entender? Tú fuiste juez ¿Qué más tú ves? Juzgas por placer Por no entender Por no perder No entiendes los motivos Vos cosa de dos Eso es lo que diría Pero no lo entenderías Que tu propia sombra jugaría Iría A ser judas mías No confiaré cosas mías No entiendes los motivos